Luca, yo sé que usted ya tiene 5 años, pero usted hay decisiones que no puede tomar solo. Si usted se quiere hacer una cirugía, se quiere hacer algo estético, me lo tiene que decir. ¿Cómo es que yo me voy para Medellín y me encuentro que usted se hizo un diseño de sonrisa? ¿Qué son esos dientes tan divinos? ¿Qué son esos dientes tan espectaculares, Dios mío? Dígame, dígame, ay, ay sí, ay, ya quieres cosquillas, ay, es que es lo que ya quieres cosquillas, y sí, ay, es que ese diseño, mire cómo nos muestra el diseño. Muchos me han preguntado que cómo alimenta a mi perro, así que ya les voy a mostrar. Bueno, aquí tenemos, estos son cartílagos, esto es pescueso, estos son huesos carnudos, estos son menudencias finas y menudencias en general. Tenemos chía, tenemos avena, cúrcuma, aceite de coco, linaza y yogur griego. Tenemos todas las verduras, es recomendable que sean todas trituradas. Entonces tenemos brócoli, la manzana y tenemos zanahoria. Todo esto se lo revuelvo así crudo, tal cual como está. No, 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 no.